Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Gracias por recibirnos en sus hogares. Y bueno, gracias en verdad por todas las palabras, los mensajes que nos mandan a través de las redes sociales, los casos y las historias que también nos comparten. Recuerden que pueden escribirlas directamente a arroba Rocío. A ver, aquí está. Allá está. Código QR. Se conectan directo, ¿correcto? Y todas las redes sociales, ustedes están en contacto a través de este código QR. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que nos ocupa esta tarde. Ayer en nuestro programa, Mi suegra me hace la vida imposible, nos quedamos todavía un rato, porque la verdad se nos acabó el tiempo, pero seguimos hablando con nuestros panelistas, seguimos, por supuesto, grabando la discusión entre Estela, Santa, Alfredo. Y los invito a ver lo que pasó en este Extra Time. Son dos minutitos. Tú sabes que yo te amo. No, así, ahorita lo demuestras. Cuántas faltas de respeto, cuántas faltas de respeto aguanté. ¿Es eso? ¿Ve? 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 A lo mejor usted está confundido y está sobrelimitando su rol. Yo sé que tarde o temprano no vas a ser feliz y vas a regresar mi hijo conmigo, porque todas, eres como todas. Como todas, usted está incluida y yo estoy incluida. ¿Cómo somos todas? Igual, somos bien tontas por creer en los hombres. No, señora. Y a ti en de cuentas yo lo único que es. Perdóneme, no me incluye en la bolsita, yo no soy ninguna tonta y conozco muchísima gente que no es tonta y somos mujeres también. ¿Qué posibilidades existen de que tome tiempo del que tiene disponible para acudir a una terapia? Nosotros no se la regalamos. Yo no necesito terapia. Voy a rentar aparte por darle su espacio a ellos. Pero no es dejar de ver a su hijo. No, no lo tengo porque dejar de ver. Yo creo que usted es una excelente madre, lo ha demostrado. ¿Qué pasaría si ellos tienen un hijo? ¿Va a ser su nieto o nieta? Mi felicidad, mi felicidad. ¿Ve cómo le cambia la cara? Sí, pero es lo que yo quiero, que mi hijo sea feliz. Señora, usted le daría la bendición a su hijo para que haga una vida con su nuera. De corazón. ¿Y verbalmente? Ay, Rocío. Yo no quiero separarla de él. Yo solo quiero que las dos tengamos nuestro lugar. Me cuesta trabajo, pero lo voy a hacer. Dígaselo. Hijo, yo quiero que seas feliz con ella. Siempre va a ser su mamá. No compitas con ella. No tienen ni la misma edad ni nada. Los intereses son totalmente distintos. En verdad, yo espero que sí se respeten porque sería lo ideal, ¿no, Mario? Sí, sobre todo formalizarlo. Ya cásense. Pagamos la boda. Es que no son rivales. Claro que tendremos boda muy pronto, seguramente. Y bueno, va obviamente la boda por el civil que va a ser la presencia de nuestro abogado y pues la presencia de todo el equipo de producción deseándole la mejor de las buenas vibras. ¿Sabes qué estaría muy bien, Andrés Tobar? Una boda aquí en el foro. Por favor, ¿no? Nos vestimos de luces. Miren nada más. ¡Qué belleza! La cabina en todo su esplendor. Estamos listos para arrancar con el tema que ocupa esta tarde. Bueno, en la actitud muchas mujeres, perdón, en la actualidad, no en la actitud, muchas mujeres deciden ser solteras por voluntad propia, aun cuando son juzgadas hasta por su propia familia. Cada vez es más frecuente este tipo de situaciones. Y es por eso que esta tarde nuestro tema es soltera, pero no sola. Muy diferente, ¿eh? Es lo que dice Claudia. Siente que estar soltera no solo la hace la persona sola, sino que dice que lo mejor que le pudo haber pasado es que su ex se haya ido de su vida. Vamos a ver su historia. He tenido parejas que se vuelven conchudos y quieren que yo los mantenga. Yo siempre he tenido muy claro lo que quiero en la vida. Mi mamá nunca ha entendido mi manera de ver la vida. Piensa que siempre estaré sola y sola no estoy. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, qué interesante tu historia. Sí. Pues mira... ¿Te presionan? Mi madre. ¿Tienes 35 años? 35 años. Yo he vivido independiente. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 10 años. Ah, bastante. Ya. Entonces, mi madre es la que quiere que tenga hijos. Ella dice que si no tengo hijos, no me he realizado como mujer. Y creo que ya me realicé como mujer, Rocío. ¿Cómo? Trabajando, ser independiente. Claro. Hacer mi vida, ¿no? Entonces, este... O sea, no depender de nadie. No depender de nadie, exactamente. Ya es un éxito. Y no tener un hombre a mi lado, que es lo que mi madre está aferrada. Pero lo tenías. Lo tenía. Pero lo dejé. Pero... ¿Por qué lo dejaste? Muy flojo. ¿Sí? Lo conocí. Era un hombre amoroso. Lo conocí en una cafetería, cerca de donde yo trabajaba. Ajá. Trabajo. Pero, desgraciadamente, todo cambió, Rocío. A ver, muy flojo o se quedó sin chamba y, pues, obviamente... Se quedó sin trabajo. Ajá. Se quedó sin trabajo. Ajá. Trabajaba, tenía su trabajo, pero lo despidieron. Este, yo comprendo que la situación en la que estamos viviendo... No, es complicada, ¿no? Es complicado. Claro. Yo lo entendí en su momento. Yo le dije que lo apoyaba como pareja, como su pareja. Lo apoyé muchísimo tiempo, pero sentí que no, que él no me apoyaba lo suficiente, Rocío. Él, cuando yo llegaba a la casa, él no tenía, pues, ninguna actitud en apoyarme. Entonces, sentí que me buscaba por lo económico. Nada más. ¿Cuál era la bronca más fuerte que ustedes tenían? Porque tengo entendido que tú llegabas después de una larga jornada de trabajo a la casa y lo veías viendo, o sea, jugando videojuegos todo el tiempo. Sí, sentadote en el sillón con los videojuegos. Ni siquiera se acomodía a lavar su plato donde comía. Yo llegaba súper cansada. O sea, tenía todo sucio. Yo le decía a Héctor, por favor, sí, ayúdame con las labores domésticas, por lo menos, ¿no? Haz algo en casa. Claro. Entonces, él empezó a molestarse muchísimo conmigo. Él me dijo que yo estaba loca, que no, que yo lo quería mandar, manipular. Entonces, después empezaron más fuertes las discusiones. Hasta que decidieron terminar. ¿Quién decidió? ¿Tú? Él. Él. Él decidió terminar. Él se va de departamento. ¿Y ahora él está arrepentido? Sí, pero yo ya no quiero regresar. Ya no quiere saber absolutamente nada. O sea, él fue quien agarró sus cosas y se fue. Sí. Oye, Claudia, a propósito de, quiero presentarte Irene Moreno, que está ahí sentadita, muy papá. Es nuestra especialista, sexóloga y, bueno, siempre puestísima en este y cualquier tipo de temas. ¿Te las sabes todas, Irene? Bueno, pues mira, no me las sé todas, pero esos temas son apasionantes porque son de la vida real. Sí. Y este caso como el que hoy tenemos, pues es cada vez más común. Muchas mujeres eligen la soltería como su mejor opción. Claro. Y ahí yo creo que el día de hoy muchas opciones para encontrar la realización y la felicidad, no únicamente el tradicional espacio del hogar y la maternidad, que era lo que la mayoría de las mujeres esperaban, o ella, ¿no? Sí, y es que fíjate, si echamos unos añitos atrás, recordaremos que inclusive escuchábamos que la mayor realización de la mujer era, después del vestido de la primera comunión, el de la novia. Y tener hijos. Y tener hijos. Y tener hijos. Y quien no lo lograba era así como la quedada, la quién sabe qué, la quién sabe... O sea, era muy mal visto que no te casaras a cierta edad, ¿no? La función de la mujer era la maternidad. Solamente. De hecho, la sexualidad tenía como única finalidad la reproducción, no el placer. Esto, bueno, pues le da un giro enorme cuando las mujeres se empoderan a través también de la decisión si quieren tener o no hijos. La creación de la píldora anticonceptiva cambió la historia del mundo. Bueno, ¿qué me dices tú? Como sexóloga ya se pueden hablar abiertamente de estos temas y pocas, la verdad, son muy pocas. Yo no conozco, excepto una que tuvimos ayer aquí, que de pronto se sonrojó porque su marido filtró un detalle sexual mínimo, la verdad. Pero la gran mayoría están abiertas a hablar del tema. Ya hay todavía ciertas limitantes y tabúes. Pero ya cada vez hay más mujeres abiertas a la exploración de su placer, abiertas a hablar de estos temas en pareja, incluso en familia. Y eso, bueno, tenemos que valorarlo, aunque todavía hay mucho trabajo por hacer. Mucho, sobre todo con señoras como tu mami. Exacto, Rocío. Que no lo entiende. No entiende que no quiero ser mamá. Definitivamente no quiero ser mamá. No quiero tener hijos. A ver. No es que no sea mi momento, no quiero. No quieres. No, no quiero. O sea, es una decisión que ya tomaste. Exactamente. Una decisión tomada. Sí, Claudia, que vaya, no sabemos qué puede pasar el día de mañana. A lo mejor te cruzas con el amor de tu vida. Y a lo mejor dices, me quiero casar. Y a lo mejor en eso también quiero ser mamá. O sea, tienes 35 años, yo sé que te están diciendo de todo. Que si el reloj biológico, que ya apúrate. O sea, la presión viene por parte de todos lados. A mí lo que me encantó de ti, al escuchar tu historia, fue tu actitud. O sea, la seguridad y la responsabilidad con la que tú te plantas y dices... Pues imagínate, Rocío, mi padre muere cuando yo tenía 10 años de un infarto. Tu mamá tenía 35. Sí. Y no se volvió a casar. No. Ahí es cuando a mí me dio un brinco y dije, no se volvió a casar. ¿Y no se sintió sola? Soy hija única. ¿Y no se quedó sola? Entonces ahí sentí que la vida no iba a ser fácil. Pero tampoco difícil, Rocío. Pero tu papá influyó para que tú a estas alturas hayas decidido no tener hijos. O en algún momento con tu expareja, Héctor se llama, ¿no? Con Héctor, si hablaste de tener hijos, de formar una familia, no sé. Héctor quería tener hijos. Hacemos una pausita y regresamos con eso. Porque obviamente está Héctor y también está la mamá de Claudia, quien sí están presionando fuertemente para que Claudia cambie la idea de no ser madre, aun cuando ella ya lo decidió. Bueno, vamos a regresar después de esta pausa. Está con nosotros Héctor, la expareja, quien va a pasar unos momentos. Y bueno, vamos a ver de qué manera ha tratado todo este asunto a partir de que él toma la decisión de irse. Porque dice que se siente dolido por cómo lo está tratando Claudia, pero pues si quien decidió irse fue él, ¿no? Regreso después de la pausa. O sea, mire, ahí está, código QR para que entre en contacto directo con nosotros. Ahí nos cuenta sus historias, nos da sus opiniones que son súper importantes. Regreso, no se vaya. ¿Debe una mujer tener una familia propia por darle gusto a sus padres? No, por supuesto que no. Ella puede estar sola y estar satisfecha y bien sin darle gusto a sus papás. Se tiene que dar gusto a ella y lo que ella quiera. No. ¿Por qué? Pues porque yo creo que debería de ser algo personal o porque quieres o porque te enamoraste de alguien. Por convicción propia, no por quedar bien con la sociedad ni con nadie, ¿no? ¿Soltera? Pero no sola, dice Claudia. Hay un mundo de diferencia, ¿no? Oye, me vino a la mente ahorita que estaba escuchando el sondeo, el típico comentario de todo mundo cuando ya tiene cierta edad. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Vas a una despedida soltera? ¿Y tú para cuándo, mamacita, no? Bueno, te casas, vas a un baby shower. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿No? ¿Para cuándo? Así es. ¿Lasas a tu primer hijo? ¿Para cuándo el segundo? Y así te traen como resbaladilla. Así es, Rocío. Oye, eso no es cierto, la presión. Así es. O no te ha pasado. ¿No has escuchado, Irene? Bueno, este es una, digamos, el pan nuestro de cada día porque hay una todavía cultura que pone a las mujeres en este lugar en el entendido de que finalmente es la realización. Está bien que trabaje, pero después que haga lo que le toca supuestamente a las mujeres. Así es. Y tenemos mucho miedo a la soledad, incluso tal vez muchas madres. ¿Tú tienes miedo a la soledad? Tú, Irene Moreno. Yo, Irene Moreno, he vivido la soledad y he aprendido a estar sola y es algo que disfruto. Porque finalmente la soledad es el estado natural del ser humano. Claro. Nadie, o sea, llegamos solos y nos vamos a ir solos. Y tenemos que aprender a disfrutar. Por eso el romance, el primer romance de la vida tiene que ser contigo misma. Aprender a hacerte el amor en todos los sentidos. Disfrutarte, cuidarte, quererte. Así es. Gracias por eso. Pero es que esa es la primera misión en la vida. Así es. Amarnos profundamente. Claro. Entonces, ese es el camino del autoconocimiento. Cuando llegue alguien, no llega tu media naranja, no llega el que te va a complementar, el que te va a completar, el que va a darte la felicidad. Como teníamos un caso aquí que decía, cuando lo conocí, pensé que él me iba a hacer feliz. Pues no, te tienes que ser feliz tú para entonces poder compartir esa felicidad. Así es. Pues creo que tú caíste por ahí antes. Así es. ¿Tú te enamoraste de Héctor? Sí, me enamoré de Héctor. Sí. Y sabías que como todo ser humano tiene sus imperfecciones. Claro. Y cuando pasó esto del trabajo y demás, ¿qué fue lo que detonó en ti para decir, pues la verdad es que no quiero seguir? Lo sentía que era un vividor. ¿Sí? Sí, así es. Sin embargo, él fue el que se fue. Sí, se fue. ¿Y por qué sentías que era un vividor? ¿Cuánto tiempo tardó en no tener empleo? Tardó más de seis meses. Ah, pues un rato. ¿Y no le echaba ganitas o sí le echaba ganitas? Pues no le echaba ganitas. Yo veía que no. Él me decía que salía a buscar trabajo, que le iban a marcar, que quizás el lunes, que quizás el martes, pero yo veía que no, yo no veía solución. Yo le decía a Héctor, yo veo que no, yo veo que no, este, veo que no, no, no estás tan en ese plan de buscar trabajo. Entonces, él se molestaba bastante. Él me decía que, ay, que no todo es tan fácil, cómo iba a encontrar trabajo, que lo esperara, que lo aguantara, pero yo veía que se la pasaba ahí acostadote y, pues, no sé, viviendo muy bien su vida. Entonces, después empezaron más fuertes las discusiones porque él quería un hijo. Ah, él quería un hijo. Sí, él me dijo que quería ser padre, que tuviéramos hijos. Después discutíamos muchísimo más fuerte. ¿Y tú llegaste a decir que sí o se llegaron a decir que sí o tú desde entonces decías que no? No, yo le dije que no. ¿Nunca quisiste tener hijos? No, y mucho menos con esa actitud de Héctor, imagínate, Rocío, si tener trabajo. No, yo estaba, fíjate, yo estaba, es lo que estaba yo pensando. Voy a traer un hijo al mundo a sufrir. O sea, pero él me decía que yo tenía trabajo, que igual yo podía solventar los gastos económicamente. O sea, él cuidaba al niño. Sí, él cuidaba al niño, así es exactamente. Como que se invertían los papeles. Así, él me dijo que él era un buen padre, que podía ser un buen padre y le dije no. ¿En qué trabajas tú? Siento que no, en una compañía de acero. Soy secretaria. Y sé que muy exitosa. Sí, gracias a Dios. Entonces, también eso, como que a muchas mujeres de repente sí las empodera más, porque de alguna forma se demuestran a sí mismas que son autosuficientes. Así es, autosuficientes. Desde muy niña, Rocío, ¿eh? ¿Y el amor dónde quedó? Tengo amor propio. Me amo yo, que es lo importante. Te amas más de lo que amas o llegaste a amar a Héctor. Ahora, Héctor se fue de la casa. ¿Por qué se fue de la casa? Pues que no lo diga él mismo, ¿no? A ver, Héctor, adelante. Claudia acabó con mi autoestima como hombre. Claudia nunca tendrá una pareja si no cambia su mal carácter. Vivir con ella acabó con nuestra relación por sus exigencias. Yo solo quisiera que no se quedara sola, que hiciera su vida con alguien. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, entonces Claudia es súper poderosa. Mira, es una mujer exitosa, eso no lo niego. No, 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 yo decía porque tú comentaste en el bait que hizo Triza su autoestima. Claro. ¿Tan poderosa es? ¿Por qué? Lo es, es muy exitosa y eso, encima de todo, le hizo excederse de confianza y acabar conmigo en ese aspecto emocional, ¿sabes? Pero mira, Rocío, no tenía trabajo. Dime tú cómo íbamos a mantener un hijo. Mira, la cuestión de trabajo, tú sabes que es temporal, ¿no? Dime tú, Rocío. Siempre existe esa parte donde estás a lo mejor bien acomodado en tu trabajo. Sí. Y por algún motivo se termina la relación laboral, ¿no? Sí. Ella tiene la fortuna. ¿Estabas acostadote nada más? Todo de que, no, mira, es que ella dice que yo estaba acostado cuando llegaba. Sí, ¿no? Sí. No, mira, bueno, a lo mejor sí, pero la cuestión es que... No, 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 no. A ver, espéame. No tenía ni la cama en donde dormíamos. No, 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 no creo que espere que a las 8 o 9, porque empezó a llegar más tarde del trabajo, que a esas horas que llegaba del trabajo, yo siguiera buscando trabajo, que yo siguiera en entrevistas. No, o sea, a esa hora ya nadie te atiende. Pero que saliera a buscar trabajo, obviamente, ¿no? Yo en casa, yo ya tenía, yo ya tenía hechos los quehaceres, ¿sabes? Yo no tenía trastes sucios, yo no tenía las camas extendidas. Eso es mentiroso. Todo lo que... No, no, claro, Héctor, no. Ahorita te voy a explicar la definición de su parte de que no, no, no hacía yo las cosas. La cuestión, te pongo un ejemplo bien rápido, en los trastes, ¿no? Yo todos los días lavaba los trastes. Cuando ella llegaba a elaborar, que ya llegaba tarde, un plato sucio, el plato donde yo comía, claro que yo lo dejaba para el otro día, ¿por qué no? Ya hice todos los demás trastes. ¿Pero de qué vivías? Y por ese plato sucio, por ese plato sucio, es que ella siempre, siempre me reprochó que nunca hice nada. ¿De qué vivías? Claro que sí, vivía contigo. De mi dinero. Era pollo, es pareja, somos una pareja. Claro que vivía con ella. Claro que yo esperé ese apoyo. No vivías de ella, claro, pero como apoyo. En mi departamento. Y fue solo el tiempo que yo estuve sin trabajo. ¿Cuántos meses? Fueron aproximadamente tres meses. Dice que seis. No, fueron tres meses. Seis, Héctor. Tres meses fueron. Fíjese qué interesante, por eso a mí me gusta tener todas las partes de la historia, porque son diferentes puntos de vista y diferentes historias. Claro, ella puede que... Bueno, es que dice tres, Rocío, porque le da vergüenza decir que fueron seis. No, para nada, para nada. Siempre he sido una persona muy honesta. El tema con ella, a lo mejor, es que como ella, ella sostenía el barco, entonces le era más difícil o se le hacía más largo el tiempo. De agarrar el barco. Claro, claro, yo no digo que no, pero la situación era temporal, ¿sabes? En ese entonces la situación fue temporal, no era tanto como que iba a ser de por vida. No, temporal, Rocío, seis meses, ¿te parece temporal? Son tres meses. Dime, ¿te parece temporal? Siendo honestas, siendo honestas, en estos tiempos de pandemia, sobre todo, sí, hasta un año. Es difícil, es difícil, tú porque tienes tu trabajo, estás acomodada, es fácil porque llevas más de diez años trabajando allí, es difícil, muy difícil. Pero hay muchos trabajos, Rocío. Hay muchos trabajos, mira, hay muchos trabajos, mira, hay muchos trabajos y además se pueden realizar desde casa, desde casa también. Mira, yo pude haber hecho esa parte, como dice, vete de cargador, yo podía hacer la parte, ¿sabes? ¿Sabes por qué no lo hice? Porque era acomodarse ahí, era acomodarse ahí y no buscar algo más, yo quería algo más para ella, yo no quería simplemente agarrar el primer trabajo que me ofreciera y ganar el mínimo. Pero a ver, Héctor, ¿cómo te quedabas acomodado en la casa? No, 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 ella es, bueno, obviamente ella está trabajando, ya no sabe lo que yo hice todo el día, ella solamente ya cuando llegaba era cuando yo ya estaba descansando. O sea, buscaste chamba. Claro que sí, estuve buscando trabajo, pero no es tan fácil, no me van a dar diez entrevistas de trabajo. Una idea, una idea, eso ya no pasó, ya no fue, ya ni modo, pero una idea. A lo mejor si tú hubieras dicho, oye, mientras consigo algo mejor, estoy en la central de abajo, que es un trabajo además muy honrado, muy honorable. Yo siempre lo he dicho, no hay trabajo malo. Exacto. Y discutíamos. Mientras consigo algo mejor. Mira, el tema de no dar al primer trabajo que me pasaran de frente es porque me iba a acomodar allí, ¿sabes? Ya no iba a tener el tiempo para buscar algo más. Porque estaba bien económicamente conmigo, Rocío. No, 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 quería buscar algo mejor, una posición mejor para ella, ¿sabes? O sea, que estoy bien, aquí estoy acostando. Quería buscar algo mejor, aquí me la paso bien padre. No, claro que no, me hagas la situación, Claudia. Y tú lo sabes que esa no era la situación. Claro que sí, Héctor, claro que sí. ¿Y entonces qué fue? Pues como era ella la que trabajaba, entonces se le hizo muy largo el tiempo. Claro, yo llegaba cansada y para él ahora ya estoy loca. Loca, estaba loca, desquiciada. No, es que eso era loca, mira. Empezó a ser muy perfeccionista. A raíz de que yo me quedé sin trabajo, empezó a ser muy perfeccionista. ¿Cómo vas a vivir en el cochinero, dime tú? ¿Vas a vivir en el cochinero? Otro ejemplo, mira, a la hora de tender la cama. Yo tendía la cama y las almohadas las pongo, yo las coloco sobre la cobija. Ella las coloca por debajo. Ella al llegar a ver las almohadas encima de la cobija, decía que ni la cama podía tender y empezaba a hacer sus cosas. Yo siempre le reproché bienes, me reprochas trases, me reprochas cama, me reprochas quehaceres, pero al final de cuentas no los hacía ella. Yo los terminaba haciendo. O sea, tú has dicho que quiere regresar con Claudia inclusive sé que buscas a su mamá para que te ayude para regresar con Claudia. Yo quiero que me respondas y por supuesto que piensas lo que me vas a responder, te voy a dar la chance de que pienses para que digo, ¿no? Bajes el estrés y todo el rollo. ¿Por qué regresar con una mujer? Pues que prácticamente no es el prototipo de la mujer que tú quieres, porque si dices, es perfeccionista, es quién sabe qué, es quién sabe cuánto. Exacto, Rocio. ¿Para qué quieres regresar con ella? No tengo tiempo para pensar mi respuesta, ¿sabes? No, pero yo necesito, necesito tiempo, dame chance. ¿Es posible ser soltera, no tener hijos y sentirse plena? Claro que es posible, pues ahora ya es como más fácil estar soltera y realizas más actividades, aunque los hijos no lo impiden. Claro que sí es posible, por supuesto que sí, porque no depende tu felicidad de nadie, sino de uno mismo. Sí, hay muchas personas, o conozco muchas personas que son felices así. ¿Soltera? Pero no sola, lo que dice Claudia. Y bueno, a ver Héctor, tú me dijiste muy seguro que no tenías nada que pensar de lo que te pregunté. Así es, así es, Rocío. Venga. Mira, me preguntaste que por qué la insistencia en volver con Claudia, ¿no? Sí, nos dices que no es la mujer para ti. Bueno, en su momento el problema cuando me quedé sin trabajo fue cuando empezamos a pelear, ¿sabes? Yo quiero demostrarle que actualmente pues trabajo, tengo... Demostrarme. Quiero demostrarte que puedo ser posible, que puedo ser capaz de tenerte a ti como familia, que tengamos un hijo. ¿Por qué no me lo demostrarte cuando estábamos? Claro que lo estaba haciendo, simplemente te cansaste demasiado rápido. Cuando se tiene una familia, cuando se tiene una pareja, se dice siempre en las buenas y en las malas. Pero si no quiero tener hijos, ¿por qué regresas? Yo quería tener hijos, yo te lo pregunté. Pero ella, ¿querías o quieres? Quiero tener hijos, en algún momento yo se lo pregunté, le dije, oye, yo quiero tener un hijo, ¿qué te parece si tenemos hijos? Menos un hijo de Héctor. Claro, era cuando estaba yo sin trabajo. No, ¿por qué no? Ay, ya sabía lo sentí yo. Yo quiero demostrarle que se puede ser feliz así, ¿sabes? Yo quiero demostrarle ahora que trabajo, ¿que sin hijos? Tengo proyectos, no, que se puede ser feliz con una familia. Pero si no quiere tener hijos, ¿no? Pero él es tan necio que quiere hijos. Yo quiero tener hijos. Al final, es que mira, yo cuando la conocí a ella, éramos muy felices, ¿sabes? Íbamos a todos lados juntos. Mira, no lo hubo opuesto que se pudieran vivir juntos. Claro, éramos, Héctor, fíjate, otro punto, otro punto. Éramos, Héctor. Que no es compatible, no son compatibles. Exactamente, Rocio. Ella no quiere, tú sí quieres. Yo no quiero tener eso. ¿Cómo vas a regresar con una persona con la que además de que tuviste grandes diferencias, solo quiero que retomemos algo que teníamos, ¿sabes? Está mal, sí. La cuestión de los hijos viene arriba de, pero digo, podemos empezar siendo pareja nuevamente, ¿sabes? Eso es donde yo quisiera empezar, volver a retomar con ella, y volver a enseñarle lo divertido que es, porque salíamos a pasear y caminábamos al cine, a cenar. Éramos, lo dijo Rocio, ¿verdad? Lo dijo, éramos, éramos, pero ya no, Héctor, ya no podemos. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo estoy buscando con ella. Pero, ¿sí no quiere? Exactamente. Bueno, pero es que no me deja ni siquiera intentarlo, ¿sabes? No, pero ya no quiero intentarlo. Y esa es la actitud que tomó cuando estábamos juntos. ¿Por qué? Así me siento muy bien. Porque ya lo has hablado con tu mamá, todo esto. Sí, ya lo he hablado con mi mamá, pero ella está obsesionada. Antes de que sigamos y que me cuentes lo que has hablado con tu mamá, yo quiero pasar a tu mamá, porque además ya estoy hasta congojada yo, estoy con pendiente. Llore, llore, ¿y la señora? Llore, llore, desde que empezamos a hablar, que entró Héctor. Dije, no le vaya a hacer daño a doña Estela. Es su adoración, Héctor. Pásala, por favor, producción. Adora a Héctor. Yo todos los días clavo a Dios para que mi hija no se quede sola. Me preocupa que no tenga hijos, más por ella que por mí. Yo creo que en algún momento ella se siente sola, pero no me lo dice. Ella no piensa que un día yo partiré y ella se va a quedar muy sola. ¿No va a vivir? Sí, yo vivía solo para ella. Ay, Dios, me dijo algo. Espérenme, es que dijo, yo ya no voy a vivir. ¿Cómo es, Estela? Mi mamá piensa morirse ya tan pronto. No, mamá. Yo ya estoy grande, ya estoy más allá. ¿Se siente grande? Sí, me siento. Esa es otra cosa, porque si usted se siente grande, pues allá usted, pero yo no creo que esté grande. En cualquier momento yo falto y mi hija se va a quedar... Fíjate lo que está diciendo, si en cualquier momento faltó, y entonces, ¿cómo quiere un nieto? ¿Te das cuenta? Porque yo sé que en algún momento Héctor le puede ser un apoyo incondicional. ¿Por qué Héctor? ¿Qué cosa es su padre? Exactamente, ¿por qué Héctor? Héctor tiene muchas... Sí, es una linda persona. Le cae tan bien que se hicieron amigos. Pero si su hija no está enamorada, ¿cómo quiere terminar la relación? Se quede con Héctor. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿No tiene nada que hacer? ¿Ya estuvieron enamorados un tiempo? Estuvieron, pero ya no. Pero se quieren. Ya no. En lo profundo yo sé, yo sé que Héctor, Héctor la ama, la ama mucho. ¿Y su hija ama a Héctor? Pero es que el amor es más que enamoramiento. El amor es más allá, es estar juntos, es convivir, es compartir. Claudia, déjame chance tantito. Fíjense, yo nada más de verlos, no hay forma, ¿verdad? Es que es reciente. Agua y aceite, el amor. Doña Claudia dice que donde no hay química, no hay física y la matemática no entra. Y ya el resto de las materias mejor, ni no las echamos. La biología, para nada. Imagínate, mi mamá, mi comida, sí está Héctor. Dame chance. Usted quiere que Claudia se case con Héctor. Claudia no quiere, pero además, señora, usted insiste en que ella debe tener un hijo. Y si ella no quiere tener hijos. Pero es que es necesario. ¿Para qué? Ahorita no lo quiere, pero yo sé que en un momento dado... ¿Para qué, mamá? No. ¿Cómo para qué? ¿Para qué es necesario, mamá? Para que esté contigo. Porque dice que no soy mujer, no soy madre, Rocío. No, por Dios, o sea, eso le dice que no es mujer, sino es madre. No me he realizado como mujer. Sí, Rocío, yo se lo digo. Claro que no, mamá, me he realizado como mujer porque esa vida salida delante es sola. Y solamente tienes tu perro. ¿Esos sí son tus bebés? Sí, son mis bebés. ¿Cómo van a ser tus bebés? Bien, podríamos tener bebés nosotros. ¿Por qué usan? Claro que se les da cariño, pero podríamos tener... Porque también se hacen es vivos. Claro que sí, está bien. Héctor, ¿por qué me critican tanto? Te demuestra que te quiere, Héctor. Demuéstrale. Héctor, me demuestra. ¿Le puedo preguntar algo personal? ¿Sí? Usted se quedó viuda muy joven, 35 años. 35 años, señora, una jovencita. Supongo que a esa edad no le faltó pretendiente. ¿Por qué no se volvió a casar si solamente tuvo una hija? Pues porque yo quería proteger a mi hija. Mi hija se volvió todo prioridad en mi vida. Pero a ver, ¿usted sabía de manera, de forma inteligente y consciente que su hija iba a crecer y iba a ser su vida? ¿Por qué usted, si habla tanto de la soledad y demás, por qué no pensó en usted y dijo, no, pues es importante que yo no me quede sola, que rehaga mi vida? No, pero es que, Rocío, yo no le quería dar a ella la sustitución porque tuvo un gran padre. Pero no, pero si usted se hubiera casado con Anel. Yo eso era lo que quería. Entonces, ¿qué haces esto? No, 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 pero señora, es que si uno se encarga de dejar claro los roles de nuestras parejas, los hijos no se divorcian de los padres. Entonces, somos nosotros, y en su caso fue vida. Se te ha ayudado mucho, mamá. Hubiera perdido la imagen que tenía de su padre. No. Su padre la adoró con toda su alma. Y no digo que no, y no digo que no, por favor. Son amigos, Rocío. Ellos se convirtieron. Cuando vivíamos juntos, nosotros la íbamos a visitar. Dime tú, ¿por qué lo haces? Nosotros nos quedábamos con ella justamente para que no estuviera sola. Y ahora me reprocha el por qué somos amigos. Porque yo trabajo, Rocío. Claro que somos amigos. Yo trabajo. Es que es la mejor que yo no puedo estar a esas 24 horas con mi mamá. Yo ya me perdí. ¿Quién quiere convencer a quién? ¿La señora Estela a Héctor o Héctor a la señora Estela? A ver, pregunto, pregunto. Es verdad que usted hace comidas, comidas truqueadas, les llamo yo. De esas que te invito a comer, Claudia, y de repente Claudia llega a la casa a ver a la mamá y ¡tadán! Está Héctor ahí, ¿es verdad? Porque nosotros somos amigos por eso. Pero es verdad. ¿Qué haces ahí? ¿Qué es verdad, mamá? No, no, no. Pero es verdad o no. Sí, es verdad. Pues sí, sí, es verdad. Ay, Dios. Pero es que ella llega a visitarme porque yo no quiero saber esto. Pero ¿por qué provoco un encuentro entre Claudia y Héctor si Claudia no lo quiere? Déjame hacer una pausita. Déjame hacer una pausita. Voy a tomar un respirito. La señora quiere que la ayude también. Y bueno, ¿cómo la voy a ayudar a hacer algo que Claudia no quiera? ¿Qué cree usted? ¿Estela logrará convencer a su hija de casarse y tener hijos? ¿O no? Simplemente va a respetar. Voy a la pausa. Código QR. ¿Apoyarías a tu hija si decide permanecer soltera y sin hijos? Sí, probablemente sus convicciones y hay otras cosas que le hacen feliz en la vida. No tiene que ser necesariamente eso. No necesitas tener hijos y formar una familia para ser feliz. Lo puedes hacer de las dos maneras. Claro que sí la apoyaría. Yo apoyo las decisiones de mis hijos siempre y cuando ellos sean felices de tomar sus decisiones y que los vea yo contentos y satisfechos o realizados. Pues soltera, pero no sola, que es muy distinto. Estaba yo platicando y me ganó el tiempo para entrar al programa y le estaba yo poniendo el ejemplo aquel de que cuando usted era jovencita y de pronto se fijaba en un muchacho que no le gustaba a sus papás y sus papás le decían, ese no, mira, que es quién sabe qué, quién sabe cuánto, quién sabe... ¿Qué hacía usted? Pues afortunadamente yo no tuve esa experiencia porque yo me enamoré perdidamente de mi esposo. Qué lindo. Y cuando pasó el enamoramiento, porque sí, sí es cierto, el enamoramiento pasa. Pues es que no pasa, se transforma. Pero después queda el amor, queda el amor, el compartir todo, el compartir... Oiga, está usted diciendo las palabras más que correctas, me las quitó de la boca. Mire, precisamente por esa conciencia que usted tiene y ese concepto tan importante que tiene del amor, pues déle chance. Pero es que ya lo tiene que vivir. Señora, su hija es de la... Mi vida, ¿me escucha tantito? Tantito. Claudia vivió una etapa de enamoramiento con Héctor. Así fue. No culminó en amor. Entonces Claudia inteligentemente dijo, no es la persona con la que yo quisiera formar una familia, envejecer, qué sé yo. Pero es que solo fue un pequeño bache, un pequeño bache y que no tuvo la voluntad. Esta niña no tuvo la voluntad de sobrepasarlo, era solo un bache, un bache porque después seguía el amor vivida, después seguía el amor completo. Yo creo que si Claudia y Héctor son buenas personas, buenos seres humanos y si Claudia en este momento no quiere tener pareja, yo estuve platicando, estuvimos platicando Irene y yo durante las pausas comerciales y concluimos, inclusive Claudia dijo, pues sí, sí es cierto. Le dije, tú no puedes decir que no puedes tener hijos hasta no saber qué va a pasar. No sabes que si el día de mañana vas a conocer el amor de tu vida y de la noche a la mañana te cambia absolutamente todo. Y me dijo, ¿sabes qué? Pero ya tiene 35 años. ¿Y qué? El reloj biológico está... No, 35 años, no, 60. Oiga, doña Estela, imagínese nada más. No, mamá. Que ella quiere tener hijos, le ha pasado a muchas personas, ¿eh? No. Ella quiere tener hijos y resulta que no puede tener hijos. ¿Va a dejar de ser mujer por no tener hijos? Sí. No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero una mujer, doña Estela, no deja de ser mujer porque no tiene hijos. No tiene nada que ver con una cosa con ella. Además es un acto muy egoísta, Estela, que pongamos a un hijo como la fuente de la felicidad para su hija, pero en realidad la fuente de la felicidad sería para usted. Aparte está diciendo que no es que se quiera quedar para toda la vida sola, ella dice soltera, pero no sola. Es decir, la idea de estar en soltería no significa que no pueda llegar a tener una pareja, enamorarse y a lo mejor sí o no puede suceder que ella pudiera cambiar de opinión respecto a la maternidad. Pero para que usted esté contenta, Estela, yo le voy a decir algo. Leí un estudio que hizo un estudioso del comportamiento humano que se llama Paul Dolan y dijo que las mujeres solteras y sin hijos son más felices, más saludables y viven más tiempo que las mujeres casadas y con hijos. Fíjate. No así los hombres. Claro. No estamos dando ideas. Que los hombres, esa es la inversa, que los hombres solteros son más infelices y viven menos tiempo. Pero cada vez más... ¿Sin hijos viven menos tiempo? Sí, los hombres solteros y sin hijos, que no tienen una pareja y una familia, tienden a vivir menos tiempo y ser más infelices. Es muy interesante ver cómo cada vez las mujeres aprenden a ser felices con ellas mismas. Y eso no quiere decir que no pueda encontrar una pareja. Claro. Y vivir una relación. Hice una encuesta y en Twitter dijeron las mujeres que el punto ideal era o soltera o en unión libre. Pero desde el hecho que ella le está diciendo mis bebés a dos animalitos... Claro, mamá. Eso no tiene nada de malo. ¿Eso quiere decir que tiene un reto determinado si le puede dar todo ese amor que tiene a sus animalitos hacia un niño? Y yo quiero un... Pero eso se da solito, don Estela. Yo quiero nietos. Quiero nietos. Eso puede ser posible. Hay tantos niños que necesitan de verdad de nuestras atenciones, de nuestro cariño, de oportunidades de escuela. Podemos adoptar hasta distancia en una familia o lo que sea. Ahora, ¿tú sigues dándote la oportunidad de conocer gente? Es lo mismo que sea de sangre. O sea, ¿no está cerrada la mujer? No, no estoy cerrada la mujer. Está más cerrada. Claro que sí estoy soltera. Claro. ¿Hace cuánto se separaron? Ya hace dos años. Ah, ya un rato. Ya, ya. No, pues ya pasó un rato. Ya se enfrió eso. Lo que pasa es que yo sigo sintiendo, yo lo sigo sintiendo, ¿sabes? Lo quiere volver a hacer. Yo sigo sintiendo algo por ella. Eso es lo que pasa. Yo sigo viniendo a ver a la señora. Entonces, como yo estoy con ella en su casa, ella llega a ver. Entonces, yo sigo sintiendo que quiero estar... Pero te la pasas de ahí, que si no me dio una atención. Lo que pasa es que ni siquiera me da la oportunidad. Pero si no quiere mi vida... Ahí se la pasa, Rocío. Ahí con mi mamá. Ahí te la pasas. Héctor, mira. Claro que me paso con ella. Pero tú también, ¿para qué lo recibes, mamá? Pero tú también, ¿para qué lo recibes, mamá? ¿Para qué lo recibes, mamá? ¿Para qué quieres? ¿Puedes poner atención en esa parte? Yo ya no somos nada, mamá. ¿Sí? Yo soy quien la lleva al doctor porque ella todo el tiempo trabaja, pero ni siquiera se da el tiempo de... ¿Pasa el doctor? ¿Para qué lo recibes, mamá? Ni siquiera me da tiempo de decirle gracias, ¿sabes? Si quieres que vaya yo. Señor... No, mamá. No, está mal. Está mal, Rocío. Mi mamá está mal, está mal. Héctor, 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 Héctor. Héctor, ya vives obsesionada con Héctor, mamá. Ya ni yo ya superé a Héctor. Fíjese que cuando se agarraron de la mano así dije yo, ¿no está enamorada de él? No, yo creo que sí, mamá. ¿Pero entonces por qué la obsesión? ¿Por qué la obsesión con Héctor? Porque yo siento en lo profundo que él puede ser el apoyo de mi hija, el gran... No, mamá, yo no necesito ningún hombre a mi lado. Pues desasolve la profundidad porque la verdad, no, o sea, si su hija le está diciendo que no, es que le urge ya. A ver, Claudia, ¿sientes algo por Héctor? Ya no siento nada, Rocío. Nada. No, nada, absolutamente nada. No, Héctor. Te lo digo a ti. No se da ni la oportunidad de pensarlo. De verdad, exacto, que se dé una oportunidad. ¿Qué oportunidad me voy a dar si te estoy diciendo que no? Que cambie esa, que cambie esa actitud mínimo, que se dé el tiempo. Es que ella es muy neurótica. Héctor, ¿y siempre es un buen entendedor? No tiene nada que ver que sea neurótica. Yo te pregunto, en verdad, cuando no se puede, no se puede, pero además, yo que tú estarías hasta agradecido. ¿Por qué agradecido? Porque te está diciendo las cosas claras y diferente. Por perder el amor de mi vida, tengo que estar agradecido. Si yo aprecio algo de alguien, es la honestidad. Porque si no, entonces viene el divorcio. Claro que no, para nada. Te vas por lo económico. ¿Te vas por qué? Soy el amor de tu vida. ¿Tú crees que es para la lana? ¿Tú crees que es para la lana? Sí, sí, sí. Vete, vete, vete. Espérame, espérame, que voy a un consejito. Que por cierto, fíjense que esta señora... Ponga mucha atención. En una universidad de Boston se realizó un estudio con mujeres sin pareja entre los 35 y 65 años de edad, en donde aseguran que estar solteras les genera menos estrés, pues se ocupan de ellas mismas y de sus intereses. Pero además, algunas de ellas afirman no tener necesidades sexuales y mucho menos han sentido el instinto maternal. ¿Qué opina usted de esto? ¿Normal, anormal? ¿Qué haría usted? Código QR. Comuníquese con nosotros. ¿Mejor que una persona de mal carácter se quede sin pareja? No es que sea mejor, sino que probablemente se quede sin pareja por tener mal carácter, pero no es favorable ni mejor. Lo que tendrá que hacer él o ella es cambiar su actitud. No, yo creo que a cualquier persona le puede llegar otra persona que lo entienda y pues coincidir, ¿no? Las personas coinciden. No significa que porque no tengan un carácter agradable no vayan a coincidir con alguien más. Pues no es mejor que se quede sin pareja, pero sí que debería tomar como terapia o algo así. Diferentes puntos de vista, sondeos al fin y al cabo y obviamente aquí lo que queda claro es la opinión de ustedes es lo más importante. Yo antes de entrar de la pausa comercial me acerqué a Claudia y le hice un comparativo de la responsabilidad que conlleva tener una mascota, especialmente un perro que depende de nosotros para salir a pasear, para hacer su necesidad, recoger sus heces, llevarlo al veterinario, vacunarlo, estar al pendiente de todo eso, su baño, la comida, etc. Los perritos, si bien nos va, nos duran 15, 16 años, si bien nos va, pero todo el tiempo van a depender de nosotros. Un hijo no. Fíjense el comparativo sin faltarle al respeto a nadie. El hijo crece, va, o sea, sí, depende de nosotros cierto tiempo. Y obviamente tenemos que seguir alimentándolo, haciéndonos, o sea, haciéndonos cargo de sus cosas y de sus gastos. Bueno, pero un perrito no da tantos problemas como un hijo, ¿no? ¿Perdón? Ahí está, ahí está, ahí está. Es una vez que todo es problema, es perfección. Ahí está el punto, ahí está el punto, lo agarré. A ver, Claudia, ya te entendí, o sea, tú relacionas a un ser humano, a un hijo con una bronca. Exactamente. Ese es el punto. No quiero bronca. Eso va a depender de cómo nosotros... A ver, a mí, Claudia, estás ante una persona que no le gustan las broncas. Si yo veo un problema, salgo corriendo, o sea, lo enfrento, pero si alguien me quiere... O sea, no, no me gustan los conflictos, la violencia tampoco. Tuve tres, los amo con todo mi corazón. Y en verdad, gracias a Dios, llámale suerte o como quieras, nunca he tenido un problema con ellos. Nunca, ¿eh? Bueno, qué bueno, gracias a Dios. Claro, entonces, ¿por qué no pudiera ser así? ¿Tú fuiste un problema para tu mami? No, no fue un problema, pero precisamente... Fue una linda niña, fue una linda niña. O sea, realmente ella fue muy independiente desde muy chiquita. La verdad, sí, yo tenía que trabajar. No, mamá. Tenía que trabajar desde muy joven. O sea, yo trabajaba en un almacén de... No, pero mira, es que estelar. Yo creo que es... ¿Cabieras cualquiera de las sonrisas de uno de tus hijos por un día sin ellos? Exacto. Es que ella siento que... La verdad es que no, o sea... Esa falta de papá que tuvo, porque fue un gran padre para ella, esa, yo creo que la unubiló, o sea, la puso así como... Y neurótica, o sea, no hay otro padre, no hay otra pareja que se compare... Sí, es muy perfeccionista. O sea, ella dice que... Ah, bueno, pero a ver, perfeccionista puede no ser cualquier persona. No, pero se le sube el... Pero en exceso. Se le mete el demorio. No, 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 no. Sí, se le mete el demorio. Sí, porque todo lo quiere en exceso perfecto. Por eso es que no le dio tiempo. ¿En exceso o perfecto? Entonces... Perfecto, en exceso. Entonces, ¿para qué haces tu planea sus comidas? Es que ni siquiera le dice tiempo de la hora. Porque quiero que le des... ¿Para qué? 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 Doña Estela, doña Estela, como madres, sabemos que debemos respetar a nuestros hijos, señora mía. Exacto, me tienes que... Eso por el hecho de que anda ahí truqueando las comidas. Es que se va a arrepentir. Se va... No, pero la que puede dejar de ir a su casa va a ser Claudia, porque va a decir, no, pues ya no voy a comer con mamá, mejor me la traigo a comer a donde sea, pero ya a su casa no, porque me voy a encontrar a... Bueno, pero es que ella debe de entender... Ella debe de entender que en el amor todo se vale. Capaz que te invita y si vas, ¿verdad? Yo sí, claro que sí, cualquier día, ¿verdad? Si vas. No les escucho, es que hablan al mismo tiempo todos y de verdad es complicado. ¿Qué dijeron o qué? Dice ella que va a hacer sus comidas, que me va a invitar, que si voy a ir, claro que iría, es mi amiga. Eso es lo que pasa. Sí, solo es. ¿Quién va a hacer las comidas, tú? No, mi mamá, o sea, hace sus comidas, invita a Héctor y le digo que capaz que va y dice que si va a ir. Se me acaba de... Sí, va a ir. Te molesta, te molesta el hecho de que... Bastante. Te voy a hacer una pregunta. Imagínate y llego con otra persona. Ahí iba yo. ¿Qué pasaría si va Claudia, no le dice y tarán, te tengo una sorpresa? ¿Qué crees? Ya tengo galán nuevo, te lo presento fulanito de tal. También se lo presento, Héctor. ¿Cómo quedaría? Claro que a mí eso sería el final, ¿sabes? Pero mientras no voy a dejar de luchar por eso. Hasta ese punto yo me daría cuenta. ¿Cómo lo ha aferrado? ¿Cómo lo ha aferrado? Es que lo ha aferrado, ¿sabes, Rocío? A ver, doña Estela. Conmigo ha llorado. Conmigo. Héctor, la verdad, a mí me daría hasta miedo. Esto va a hablar... No estoy diciendo que el señor no se ha educado, ni mucho menos. Sino que a una mujer... Primero tiene que haber química. Y en verdad, hay personas que sobrepasan algunos límites y lejos de cortejarnos o de agradarnos, terminamos huyendo. Nos abruman. Especialmente a las mujeres que somos independientes. Entonces, sí nos tienen que saber llegar, ¿no? Pero esto se llama acoso. Esto se puede convertir incluso en un delito. Ella puede hasta pedir una orden de restricción. Si Héctor no entiende que ella ya no quiere tener nada que ver con él, esto se considera una forma de violencia. Tú la ayudas. Porque no quiere... Hasta ese momento me voy a retirar. Bueno, esto, como ves, habla de... Bueno, tú dijiste que perdiste toda tu dignidad y tu autoestima. Está claro que sí, pero no tiene que ver con ella. Tiene que ver contigo. Y tú tienes que entender que hay límites que debes de respetar. Yo destruí mi propia adictividad. Cuando ella me decía que era un arame. A ver, mira, espérenme, espérenme, espérenme. Esa fue tu decisión. Tengo que hacer otra pausa. Qué rápido se me está yendo este programa. Le tengo que hacer una pregunta y quiero honestidad ante todo. Es verdad que cuando ustedes vivían juntos o tenían relaciones sexuales, tú no usabas condón con el fin de embarazar a Claudia después de la pausa. Porque también eso no se vale. No se vale si no están en común acuerdo de tener ya familia, tener hijos, etcétera. Ahora, ¿qué pasará? ¿Aceptará a Claudia? ¿Doblará las manitas y le dará gusto a la mamá? ¿O qué va a suceder después de la pausa? Lo descubrimos juntos. Código QR, la C de carnes de aquí, aquí están. Miren nada más, qué cosa. Pero no solo, ese es el tema de hoy en este foro. Y mientras la pausa comercial pasaba, nosotros empezamos a investigar porque a través de una palabra que es muy usual ahora, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Suiza y el estado de California, en los Estados Unidos, pues no solamente es muy usual, es muy común, sino está como de modita. Se llama steal thing, robar algo. Y eso es la connotación que se le da a un delito, ya se le ha tipificado como delito, a alguna persona que tiene relaciones sexuales con alguien más sin usar protección, en este caso sin usar condón, y además sin el consentimiento de la otra persona. A ver, ojo, ahora, el diputado Juan Martín Espinosa de un partido que se llama Movimiento Ciudadano también ha puesto ya en la mesa de la Cámara de Diputados que se logre penalizar este tipo de delitos con tres a ocho años de prisión. Y él lo que está previendo o lo que está proponiendo es que si alguien suele tener relaciones sexuales sin protección y contagia a alguien o a su pareja de una enfermedad venérea o de alguna situación grave, ¿quién va a amparar o quién va a proteger a la otra persona? Entonces, es algo impresionante. Pero bueno, Héctor, ¿tú solías tener relaciones sexuales con Claudia sin su consentimiento, sin protección? Mira, en ningún momento es como que fuera sin su consentimiento. Digo, en el sexo no tuvimos ningún problema. Nuestras relaciones sexuales siempre fueron muy vigorosas. Entonces, el hecho de decir que sin su consentimiento no es algo que en el momento me objetara. O sea, en su momento era algo entendido entre parejas. Pero ¿tú lo hacías con la intención de que se embarazara? Yo lo hacía con la intención de tener sexo con mi pareja. Sí, claro, Rocío, lo hacía con esa intención, obviamente. Claro que sí, con esa intención. Eso es lo que pasa cuando unas personas tienen relaciones. Sí, pero fíjate lo que pasa cuando una pareja no tiene comunicación. Claudia se cuida. No fue falta de comunicación. Exactamente. Al ver sus intenciones, Rocío, así fue. Es que la intención como tal no era esa. Es algo que pasa cuando tienes relaciones. Pero nuestras relaciones en el momento, a mí créeme que jamás me objetó. Es algo de dolor, que no teníamos tema. ¿Tú no quieres ni siquiera pensar en regresar con Héctor? No. Nada. No, nada, Rocío. Y simplemente... Pero, Rocío, ¿qué? Ayúdame a mí. Sí, con mucho gusto. Le invito a una terapia con Irene para que trate de entender y respetar. Para que entiendas, mamá, que no quiero hijos. Yo conozco a mi hija. Yo sé que lo que ellos estaban viviendo, mamá. Yo conozco a Estela lo que diga mi cuerpo entero. Estábamos viviendo. Era muy bonito. Y solo fue un bache. Un bache donde... Doña Estela... Se podía haber... Doña Estela, de mujer a mujer, se lo digo. Hay que respetarnos, señora mía. Pero yo sé que... Nadie puede tomar la decisión sobre nuestro propio cuerpo, excepto nosotras mismas. Ella se va a arrepentir. Deje que su hija se arrepienta o no se arrepienta. Decida o no decida. Es más, mire, le voy a dar la clave. Yo creo que le va a funcionar. Por favor, escuche. Yo creo que tampoco escucha. El día que usted deje de presionar a Claudia, seguramente Claudia va a pensar de manera distinta. O, quién sabe, el día de mañana le dé la sorpresa de que conoció a alguien más. Pero a mí me quedó clarísimo desde que entró Héctor y antes de que entrara, que si la señorita no quiere estar con el señor, tú como caballero, pues te tienes que saber retirar. No había visto ese punto, mirad. Y respetarme, claro. No quiero faltarle al respeto. Jamás lo hice como pareja. Jamás lo hice con la mamá. ¿Cómo se ve que eres un caballero? Jamás lo hice, ¿sabes? Y de momento no quiero hacerlo, ¿ok? Ok. Entonces voy a tomar esa posición de momento. ¿Cuál? Voy a tomar mi distancia. Perfecto. Voy a esperar de la manera más tranquila. Y que ya no vayas a la casa de mi mamá. Esperaría que ahí no tuviera problemas, ¿sabes? Porque el tema es con ella. Yo la llevo al doctor. Ya no la lleves al doctor. Por ahí tienes más éxito. Gracias. Éxito estoy teniendo, ¿sabes? Ya no la lleves al doctor, por favor. Yo no digo éxito por ahí, sino con ella. Por favor. Si es que te interesa. Voy a tomar ese tema. Creo que te está, señores, por favor. Estoy hablando con el señor. Ya dijo que se va a retirar y que te va a respetar. Ahora, Héctor. Simplemente por seguir la respetando. Seguramente, yo soy de la idea de que cuando Dios, el universo, quien ustedes crean, no te dan lo que quieres, es porque siempre viene algo mucho mejor. Y de verdad se los deseo. Porque Héctor se ha comportado como un caballero. Yo no dudo que lo sea. Claudia también es una dama. Es una chava que simplemente se quiere realizar y pide respeto. Y, señora mía, usted tiene que apoyar a la hija y respetar y ser paciente. Ay, Rocío. Y nuestra ayuda está ahí, por supuesto. Por supuesto. Yo te diría a ti que respeta las decisiones de tu hija, que es una adulta, y busca tus propias vías de felicidad, porque tú estás depositando toda tu felicidad en lo que haga tu hija. También no le cargues de ese peso a ella. Y, pues, adelante. Sigue con una terapia. No sabe lo que hace. Bueno, gracias, Sirene. Voy a... Pues ya, me voy. Hasta mañana. Yo creo que casarse y tener hijos es una decisión que cada mujer debe tomar, sin que nadie interfiera. La felicidad está en hacer lo que cada quien siente que es lo mejor para uno mismo, sin afectar a los demás. Yo le deseo lo que todas las tardes. Que todo lo bueno te siga, que te abrace y que permanezca contigo. Hasta mañana.